¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y... vamos a continuar Lo primero que estáis notando es evidente Y es el audio, el audio, bueno, hay eco Hay eco, vale, estoy haciendo... estoy cambiando de habitación Y es por eso que, bueno, pues... Hay eco Hay eco, pero es que no había otro momento para grabar O grabo ahora O no hay vídeo de Modo Carreras de Madrid Y evidentemente esto no puede faltar, ¿vale? No puede faltar porque me lo pedís mucho De hecho es la serie más vista del canal, la más apoyada La más todo Y es por eso que hoy tenía que estar aquí Aunque sea así Aunque sea así En fin, vamos a continuar Y hoy estáis viendo que tenemos Copa, tenemos Champions Tenemos más Champions, más Copa, Liga Liga también hay por ahí Y no sé si llegaremos a este tramo, pero este tramo Este tramo es muy peligroso, ¿eh? En cinco partidos de Liga nos enfrentamos a Sevilla, Atlético, Barça Y Atlético Y bueno, y si sumamos aquí Celta y Villarreal Y si nos acercamos un poco más El Valencia también entra, ¿no? Tenemos un tramo muy peligroso En Liga No sé si llegaremos hoy, como he dicho Ya lo veremos Empezamos hoy contra el Numancia Contra el Numancia, ¿vale? Estoy a la espera de subir también un par de jugadores de filial Para ponerlos aquí Voy a esperar a que salga alguno de 60 de media Y lo subiré para quitar a Ramos y a Modric De aquí, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Tenemos un partido ahora contra el Numancia En Copa Que la verdad es un partido para los suplentes Pero los suplentes van a jugar al siguiente de Liga Contra Girona, ¿vale? Porque después hay Champions Y además los suplentes están un poco cansados De haber jugado Así que nada, vamos allá Con el once titular contra el Numancia Pues... La goleada... Va a ser real La goleada va a ser muy real O eso espero Oye, o eso espero Porque estamos en el momento 25 Minuto 30 y no A ver, a ver, en Numancia A ver, en Numancia Marca Cristiano Que creo que marca su segundo gol En la temporada No sé si el primero en partido oficial Pero lo que sí sé es que estamos 1-0 A ver, por favor Pues nada 2-0 ha marcado disco de penalti Pero... 2-0 únicamente contra el Numancia Bastante... Increíble esto Borja reclama su puesto en el club Sí, puedes reclamarlo Sí, estás... Estás en tu derecho de reclamarlo Podría jugar Borja Contra Girona Sí Podría jugar Podría jugar ¿Quieres jugar? ¿Vas a jugar a Borja? Eso sí Más te vale marcar un gol, eh Más te vale marcar un gol, Borja Que te voy a dar la confianza Por delante de Dolberg Es que no, tío No, no Es que sinceramente No puedo quitar a Dolberg Porque Dolberg Se la está sacando Y Dolberg Es un pedazo de delantero, tío Está marcando muchos goles Y... Y no puedo quitarlo, tío No puedo quitarlo Vamos con los suplentes Contra Girona Fuera de casa Y podemos sufrir Podemos sufrir Porque es fuera de casa Pero no por equipo Lucas Vázquez Marca gol Casemiro se lesiona Y Lingard empata Madre mía Madre mía Madre mía Una desgracia tras otra 2 a 1 Marca Dolberg Ahí está Perfecto Dolberg Lo he dicho Lo he dicho He hecho bien dejándolo Lingard marca otro gol ¿Quién es Lingard? ¿Quién es Lingard? ¿Quién es Lingard? ¿Lingard este es el de United cedido? ¿O qué? No lo sé Pero ha marcado Bellerin en el 81 Y nos llevamos los 3 puntos 3 a 2 Ajustado Lo siguiente Pero bueno Victoria al fin y al cabo Suena un móvil por ahí No es mío Y la verdad es que está un poco lejos Así que Vale A ver Iba a decir No lo voy a silenciar Pero a ver si suena tanto Si se lo voy a silenciar Vamos a ver Vamos a ver Suena bastante fuerte el móvil Vale Silencio Vamos a acelerar el entrenamiento Y continuamos Doble N ya tiene 80 de media La Font también Así que vamos a poner otros jugadores a entrenar Por ejemplo Eh... Moreau Bueno Moreau Moreau Eso es Eso es una pronunciación bastante mala Del nombre de este jugador Pero vaya Que da igual Y La Font es el otro Al que vamos a quitar Y podríamos poner a Tejero Sí Vamos a poner a Tejero Y a ese que habéis visto ahí Pues con esto Con esto nos vamos Con esto nos vamos a hacer el entrenamiento Vallejo está cerca ya de 80 De hecho Sube a 80 ya con este entrenamiento Teo sube a 78 Y Méndez El jugador de filial Que ya está en el primer equipo Llega a 62 de media Muy bien Muy bien Y ahora llega la Champions En la Champions No podemos fallar ¿Vale? Llevamos dos victorias y un empate Que es un buen global Pero 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 no hay que confiarse No hay que confiarse Dos meses de lesión para Casemiro Esto Esto es malo Esto es bastante malo Pero nos va a permitir Darle la oportunidad A Méndez De jugar Méndez ¿Por qué se cambia con Vallejo, tío? Si le doy a la derecha Es para que te vayas arriba Kovacic Porque sí Kovacic va a ser el que juega Más atrasado de los tres Y Méndez Ahora con la lesión de Casemiro Va a tener la oportunidad De jugar Al menos dos meses Los partidos que juega el equipo suplente Durante estos dos meses Los va a jugar Méndez Y esto es lo que quiero hacer Ahora en el Madrid Y en todos los equipos Dar oportunidades a los jugadores del filial Y si se lesiona a alguien El que lo va a sustituir Va a ser un jugador del filial Y eso es lo que quiero hacer Oferta de Grecia A ver A ver Para Grecia-Holanda Esto es así Para Grecia Me quedo con Holanda Y para Holanda Queda todavía Para aceptar eso Así que nos vamos a centrar En el Madrid Y en la Champions En este partido contra Olimpiakos Vamos allá Vamos allá Ese partido contra Olimpiakos Siete puntos Como he dicho Dos victorias y un empate Olimpiakos Que ha salido goleado Del partido contra Nápoles Contra mí Perdió 1-0 Y ganó al Copenhague 2-1 En esa primera vuelta Y vamos a ver Pero nosotros ganamos Por la mínima Olimpiakos Fortounis marca Marca Fortounis Muy bien Oye, muy bien Muy bien Fortounis Vamos a empatar el partido En algún momento ¿O qué? Por ejemplo Hazard Isco de penalti ¿Alguien va a marcar gol? ¿Vamos a perder Contra Olimpiakos? Gracias Pero es insuficiente El Nápoles gana Y nosotros Pinchamos contra Olimpiakos Así no Así no Ahora mismo estamos Con ocho puntos Y si no me equivoco El Nápoles tendrá siete Y nos queda Enfrentarnos a Nápoles No sé si en el estadio De Nápoles O en casa Eso sería interesante Saberlo Vamos a ver así Rápidamente Si hay alguno Con 60 de media Y como no lo hay Pues paso Los que tienen Un potencial bajo Ya los echaré Ya los echaré No voy a perder tiempo ahora Mirando eso Pues Olimpiakos Nos ha jodido Nos ha jodido bastante Aunque también os digo No sería un problema Pasar segundos de grupo No sería para nada Un problema De hecho en Madrid El año pasado Ganó la Champions Pasando como segundo Así que No es un problema Informe de filial Esto también lo podemos quitar Y este Este hombre Quiere jugar Quiere jugar Contra las palmas En casa A ver En Liga No es que vayamos Muy sobrados De hecho El Atlético es primero Pero a ver Es un partido en casa Contra las palmas Van a jugar Los suplentes Aunque También te digo Lucas Vázquez Lo hace muy bien Lucas Vázquez Lo hace muy bien Así que no sé yo Si Si es momento De sacar a este jugador A Moreau No yo creo que no Creo que no van a jugar Los suplentes Va a jugar Lucas Vázquez Que está jugando A muy buen nivel Y si sale Desde el banquillo Pues bien Y si no pues Pues yo no puedo hacer más Si no puedo hacer más Yo confío en que salga Desde el banquillo Marca Dolberg El 1-0 Y perfecto Tío Dolberg De verdad Se la está sacando Empata Jalilovic Vamos a ver Vamos a encajar goles En todos los partidos O como va esto Marca Lucas Vázquez Estoy acertando Con las decisiones hoy Borja me pedía minutos Estuve a punto de ponerlo No lo puse Puse a Dolberg Y Dolberg Marcó Y vuelve a marcar Y ahora me he quedado Con Lucas Vázquez Y ha marcado Y también marca Kovacic El 3-1 Que no sea la victoria Ceballos Se ha lesionado Espero que sea leve Espero que sea leve Porque si no Estamos teniendo ya Muchos problemas de lesiones A ver A ver A ver Dos meses Acabamos de perder A Casimiro Dos meses Y ahora perdemos A Ceballos Pues me voy a quedar Sin jugadores El filial Para poner Claro Ahora la cosa es Este lo voy a poner En la banda izquierda Y Asensio Va a jugar De centro lampista Porque yo me toso Y no que hago Porque no No tengo Otro centro lampista Este tío Es un jugador Es un jugador de banda De hecho es un jugador De banda por la derecha Es que estoy por poner A Lucas en la izquierda Es que realmente Ninguno de los dos juega A la izquierda Son los dos Por la banda derecha Es jodido Es jodido esto Pero bueno Así se va a quedar Y tenemos ya Dos bajas En el centro De campo Suplente Esports Corta Corta un poco Tío Corta un poco Que os estáis Viniendo arriba Y aún Es que Estamos al comienzo Estamos en noviembre De la primera temporada Aún no tengo jugadores Suficientes del filial Como para ponerlos Por aquí Vamos a ver Si pongo A entrenar A alguien 56 59 de media 59 Bueno Vamos a poner a este Si es que va a entrar Ahora a jugar Quitamos a Vallejo Que ya tiene 80 Y ponemos a Joder Moreau Me cuesta decirlo Me cuesta decirlo Porque sé que lo estoy pronunciando mal Pero tampoco tengo yo Ahora mismo Muchas ganas De De recordar el francés Ahí está el Nápoles A un punto Lo que decía antes El Nápoles está ahí A un punto Insigne Ahora mismo es Pichichi De la Champions Y Y nos quedan Dos partidos Uno contra Copenhague Que hay que ganar Obligado Y después el del Nápoles Con un empate Tendríamos la primera plaza Pero Somos el Madrid Vamos a ir a ganar Cada partido Ojo ahí Todo a pedir de boca Para Asensio Pues sí Si vosotros lo decís Supongo que Supongo que así será Si escucháis ruido de fondo Pues no sé lo que es No sé lo que es Parece que ha llegado gente A mi casa Esto Esto Es un cachondeo Vamos a ver 51 de media Por aquí 52 57 59 Madre mía Me molesta No me dejan de grabar Es increíble Esto tío Entre el eco Y lo que están molestando Es un cachondeo esto Cinfuentes Con 59 de media Vamos a ponerlo a entrenar Porque para cuando llegue a 60 Lo subiré al primer equipo Y lo pondré en la posición De medio centro Siguen subiendo de valoración Están haciendo mucho ruido Lo sé Lo siento muchísimo Espero que no se haya llegado En el vídeo Pero vaya Es que yo no puedo controlar Ahora mismo Esto es imprevisto total Llevo 10 minutos de vídeo Yo hace 10 minutos No sabía nada Perú Oferta de Oferta de Perú Que vamos a rechazar ¿Vale? Antes que Perú Me quedo con Holanda Pero vaya De aquí a que llegue el mundial Y yo espero que llegue Una selección mejor que Holanda Incluso Pastores Fue las 6 semanas Y ahora mismo Están con el parón internacional Parón que me da igual Porque no tengo selección Así que Pasando Pasando mucho Me está molestando muchísimo De verdad Me está molestando muchísimo Me estoy poniendo muy nervioso Y no me gusta No me gusta Así que voy a ver Un poco de fondatura ¿Vale? ¿Y qué pasa con la oferta de Holanda? Ojo, ojo Hay que leer eso Vale He visto una noticia aquí El rol de Dolberg En el Real Madrid Supera sus expectativas Pues sí Dolberg Yo creo que ha sido El mejor fichaje Yo creo que Dolberg De momento Está siendo De los mejores fichajes Sin duda Está dando un rendimiento Inmediato Está marcando Muchos goles De hecho Lleva bastante más goles Que Cristiano Por ejemplo Y Dolberg Me está gustando bastante Vamos a mirar un momento Los números De Dolberg ¿Vale? Y los números De Dolberg Como digo Son bastante buenos En este momento ¿Cuánto lleva? ¿Estadísticas? 5 goles Lleva 5 goles En 12 partidos 5 goles En 8 partidos De liga Y teniendo en cuenta Que en alguno de ellos Habrá salido como suplente Pues Los números son Son buenos Sin duda De hecho Si ponemos aquí El ranking de goles Si no es el que más Casi Si no es el que más Mira Por un gol que le saca Lucas Vázquez Que Lucas Vázquez Se está tratando También de marcar goles Está empatado con Bale Y tiene más goles Que Hazard Y que Kroos Entre otros Que Kroos por cierto Lleva más goles Que Cristiano Kroos lleva más goles Que Cristiano Y Cristiano lleva 6 asistencias Por 0 de Kroos Es el mundo al revés En serio Es el mundo al revés Al menos En el aspecto goleador Y Y de asistentes No he recibido respuesta ¿Hasta cuándo tenemos? 20 de noviembre 20 de noviembre De noviembre Y estamos a 17 Yo creo que vamos a pasar No Estamos a 19 Yo creo que vamos a pasar De Holanda Y vamos a esperar Una mejor Holanda Es que de hecho Holanda en la vida real Ni siquiera está en el mundial Oferta retirada Lo mejor que hacéis Para el próximo partido Asensio Me recomienda Y no sé que me recomienda Porque Asensio no va a jugar Asensio no No va a jugar Por aquí La verdad es que no hay ninguno Bueno Podemos rechazarlos a todos Y de hecho No tengo sitio en el filial Y ahora no me voy a poner Ahora La verdad es que no me voy a poner Con el tema del filial Teniendo un partido Como el del Nápoles Ahí a la vuelta de la esquina ¿No? Vamos a ver Hostias Este es muy bueno Vale A ver Joder Joder ¿Qué pasa con los argentinos? Tío Madre mía Mirad los argentinos Tío Hay que fichar argentinos Tío Hay que fichar argentinos Voy a echar aquí Rápidamente 82 de potencial fuera 85 84 de potencial fuera Y 84 de potencial fuera también Vale Tres sitios Hemos echado tres huecos Para este Para este también Y por último Emigdio Maldonado ¿Qué nombre es Emigdio tío? Si hay alguien que se llame Emigdio Que lo ponga en comentarios Pero vaya Tampoco es que tenga yo aquí Un millón de suscriptores Para que Se llame Emigdio Yo es la primera vez Que veo su nombre Sinceramente No voy a fichar a nadie más Así que ese de los españoles Lo dejo por ahí Y ya lo miraré en otro momento Tenemos el partido decisivo Si no gano Bueno Si no gano no Mejor dicho Si pierdo Si pierdo Voy a pasar como mucho segundo Como mucho segundo Y luchando con el Olimpiakos En la última jornada Que me tengo que jugar contra el Nápoles Porque el Olimpiakos Cuento con que va a ganar a Copenhague Y también cuento con que Nosotros vamos a Copenhague No jodas Espero no fallar ese partido Vamos allá Partido contra el Nápoles Y partido que decide Todo Decide Bueno Todo no Decide El liderato del grupo Márquez Cristiano Que estaba completamente desaparecido Bueno En este episodio había abarcado gol Pero en general Estaba desaparecido Acaba la primera parte Con la lesión de Varane Jodido eso Jodido Pero si no lo cambian No tiene que ser muy grave Marca a Alexandro Ahí está Alexandro Ex de la Juve Competidor Directo con Con el Nápoles Y ojo que marca a unas Pero vamos a ganar Vamos a ganar Claro que sí Joder 1-2 ganamos al Nápoles Y estamos 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 De momento en el liderato 4 puntos sacamos al Nápoles Claro que ya está Somos líderes Somos líderes Hostia Sacamos 4 puntos al Nápoles Y Y quedan 3 Somos líderes Son matemáticas ¿Vale? Soy un máquina Soy una máquina Bueno Varane Dos meses lesionados Lo que faltaba Es sin más Lo que faltaba La lesión de Varane Es lo que faltaba De hecho no voy a poner a Nacho O sí Sí Voy a poner a Nacho Voy a poner a Nacho ¿Vale? Y voy a poner ahora en el banquillo Voy a cambiar a Nacho Por otro jugador ¿Qué jugador? Ninguno Porque ahora mismo no hay ningún central Para poner aquí Así que opongo a Tejero Que Tejero Igual puede jugar como central Tejero Voy a poner a Tejero Y ya está Con Tejero ahí de central Aunque sea lateral Pues iremos tirando Como vuelvo a repetir Como vuelvo a repetir No, no me estoy expresando bien Pero es que me estoy poniendo muy nervioso Porque están haciendo muchísimo ruido De verdad Y espero que no se oiga en el vídeo Me está molestando mucho Me está molestando mucho tío Y lo siento Lo siento por el eco Lo siento por el ruido de fondo No sé qué hacen No sé qué hacen No sé por qué tienen que armar Tanto escándalo Pero lo arman Arman mucho escándalo Parece que gritan cuando hablan Y yo me tengo que joder No puedo hacer ahora mismo otra cosa Quedan dos minutos ¿Vale? Queda poco Aguantemos Aguantemos por favor Vamos a ver Porque tenemos partido con el Málaga Después en Lumancia en Copa De Lumancia en Copa no me fío Hemos ganado 2 a 0 Pero es un resultado justo Y después tenemos el Copenhague En el que es Ahí sí que ya No nos jugamos nada Vamos a Ir Con el equipo suplente ¿Cómo estamos en Liga? ¿El Atlético sigue arriba? No, el Atlético ha perdido ¿No? El Atlético ha perdido con el Levante Y si ganamos Recuperamos O Bueno, recuperamos O obtenemos Mejor dicho El liderato Porque creo que no hemos llegado a ser líderes aún No lo sé No estoy seguro Vamos allá con Tejero Jugando como central Con Méndez de la cantera Con Moreau También de la cantera Y Y con bastantes bajas Tres bajas ya Importantes Como son la de Casemiro La de Ceballos Y la de Rafael Barán Lucas Vázquez marca gol Lucas Vázquez Máximo goleador del equipo Ahora mismo Incluso jugando en la banda izquierda A Teo que le sacan roja directa ¿Qué hace Teo? Creo que es la segunda roja que le sacan a Teo Eso tendría que confirmarlo Pero creo que es la segunda roja directa Que le sacan a Teo No sé No sé a qué juega En serio No sé a qué juega Estamos aguantando Y ganamos el partido al Málaga 1-0 1-0 con un gol de Lucas Vázquez Que está siendo el salvador del equipo Sin duda Alguna Vamos a hacer el entrenamiento Y después en esto ya sí que sí Tenemos el último partido del episodio Que va a ser contra Numancia El partido de vuelta en la Copa Que en principio vamos a ganar En este vídeo En este vídeo yo creo que He acallado a bastantes De los que dicen de jugar De los que dicen que si hubiese jugado No habría perdido No sé qué Pues en este episodio Hemos empezado mal contra Olimpiakos Sin Champions Con ese empate Y hemos acabado ganando El Nápoles 1-2 Con la simulación ¿Y qué? Pues que al final somos líderes del grupo A pesar de haber pinchado Contra Olimpiakos Oferta de Estados Unidos Que de momento pasando De momento pasando Y esperando Una mejor Y vamos allá Último partido del episodio Contra el Numancia Como decía El equipo titular Va a jugar Porque es que no Es que no me fío No me fío Sé que Nacho ahora mismo Va a jugar Ah bueno no Al final he puesto a Tejero Nada iba a decir Nacho ahora va a tener Mucha carga de partidos Pero no Al final no De hecho podría incluso Poner a Vallejo Que tiene 80 de media Tiene solo un punto menos Pero tiene mucho más potencial Pero bueno da igual Dejamos a Nacho Dejamos a Nacho tío Nacho es el multiusos Del equipo Y Vallejo Vallejo todavía no está teniendo No está teniendo oportunidades Si que es verdad Que tenía una lesión Y todo eso Pero Quiero decir a la vida real No aquí Aquí si que la se está teniendo Pero a la vida real Si que es verdad Que no está teniendo Muchas oportunidades Isco falla un penalti Y Isco marca un gol Falla un penalti Pero marca un gol ahí en el 85 Para llevarnos la victoria Que bueno El gol Es una Es puramente Anecdótico Porque la victoria Era nuestra Pues nada más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Veis que el grupo de la Champions Está ya prácticamente acabado Da igual que quede un partido Y En liga Tenemos el liderato Isco está a un buen nivel Lucas Vázquez está a un buen nivel Asensio está a un buen nivel Tenemos bastantes lesiones Eso sí Pero bueno Estamos entrando en una buena dinámica De hecho ¿Cuántas victorias llevamos seguidas? Desde los Olimpiakos De los Olimpiakos Hemos ganado todos Son cuatro partidos Oye pues Pues cuatro partidos Por algo se empieza ¿No? Por algo se empieza tío Y si no hubiese Si no hubiésemos empatado ese Habrían sido Estos cinco más los cuatro Nueve De los Olimpiakos Habrían sido diez Diez partidos Si hubiésemos ganado los Olimpiakos Habrían sido Diez victorias consecutivas Pero bueno Llevamos cuatro Que no está nada mal tampoco En fin Espero que os haya gustado este vídeo Como he dicho Lo siento por el ruido Que haya podido haber de fondo Yo espero que no Normalmente no se escucha mucho En el vídeo Y el tema del eco Pues bueno Es algo que Como he dicho Estoy cambiando de habitación Y no puedo hacer No puedo hacer más ahora mismo En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!